Supongamos que necesites convertir texto en audio automáticamente. Lo más probable es que tus resultados escuchen así. Hola. Soy una voz robótica. No se escucha natural, ¿verdad? Lo siento mucho. Sé que no es agradable escucharme. Estoy muy, pero muy triste. Creo que jamás pensarías en usar una voz tan robótica en tus proyectos. Pues hoy, en el episodio número 92 del canal TVO Plus, aprenderás a crear un tour virtual con una voz como la mía, con acento latinoamericano, más natural y creíble. ¿Te imaginas lo que podrías hacer con mi voz? Como creadores de contenido, bien sea que realicemos videos, multimedia o, por ejemplo, tours virtuales, en algún momento necesitaremos agregar narraciones o, en mi caso, por ejemplo, hotspots de audio. Yo pienso que lo ideal sería siempre contratar algún actor o locutor profesional. Y al respecto, quiero decirte que hasta hace unos años conseguir una voz comercial era costosísimo. En mi experiencia personal, cuando hice el video de promoción de fotografía esférica en 2010, pagué 500 dólares por una excelente voz comercial. Eso sí, además de otros 500 dólares por la composición del fondo musical y otro presupuesto alto se fue para la animación. En fin, escuche el audio con atención. Han ocurrido muchos cambios desde que se inventó la fotografía. Los daguerrotipos, la polaroid y, por supuesto, la fotografía digital. Pero en todos estos tipos de fotos solo puedes mostrar una parte de lo que ves. Lo demás se pierde. Pero esto cambió con la fotografía esférica. Ahora puedes tener fotografías en 360 grados que te permiten... Como ves, en ese momento no escatimamos recursos. Sin embargo, años después descubrí que es posible conseguir voces comerciales a un precio muy interesante a través de la plataforma Fiverr. Fiverr, ¿la habías escuchado? Por ejemplo, esta narración la encargué a un locutor en Fiverr que me cobró 5 dólares y me la entregó en 3 días. Escúchala, es en inglés. Este otro locutor me cobró un poco más. 15 dólares por este audio de 148 palabras en español. Escucha. Nada mal por tan poco dinero, ¿verdad? Pues bien, siempre considera a un locutor o narrador profesional como primera solución. Voy a dejarte el enlace a la descripción de estos perfiles en Fiverr que he contratado para voces comerciales y espero que te sirvan. Bien, pero tal vez tengas proyectos en los que necesites cientos de narraciones y no tengas el presupuesto para contratar una voz comercial. En este caso, estarías tentado a usar software que convierte texto en audio, pero como escuchaste en la intro, estas voces suelen ser robóticas, desagradables para escuchar y darán un acabado poco profesional a tu producto. Incluso, nota como 3D Vista ya incorpora un creador automático de voces, pero que claramente tiene una vocación más de accesibilidad que suplir una voz comercial. Aquí te dejo el video tutorial de 3D Vista. Bien, pues he encontrado una verdadera joya que estoy usando en mis proyectos y lo quiero compartir hoy contigo. Se trata de un software en la nube que utiliza la inteligencia artificial para darle un toque más realista a las voces, ¿no? Y nota cómo volvemos en este canal a hablar de la inteligencia artificial. Hace unos días te mostraba un software con el que estoy aumentando el tamaño de mis fotografías con una calidad destacable usando inteligencia artificial. Puedes verlo aquí. Hoy vamos a ver cómo funciona esta plataforma de conversión de texto en audio y de qué manera la inteligencia artificial abre un nuevo panorama en este campo para mejorar la calidad, pero sobre todo la naturalidad de estas voces. Lo primero, no es un software de descarga. Funciona 100% en la nube. Es de pago, vale 100 dólares, pero yo lo compré por 47 dólares en promoción. Te dejo abajo el enlace que utilicé para comprarlo. Espero que todavía la promo esté vigente. Y si lo ves en ese precio, no dudes en comprarlo. Yo estoy fascinado porque esta inversión queda amortizada desde el primer trabajo. Este precio es para toda la vida y no tiene límite de uso. Otras plataformas similares te cobran por mes y tienes un límite en la cantidad de audios que puedes crear. Entonces, ojo con eso, no hay límite. Mira cómo funciona. Ingresas a la plataforma y en este cajón pegas el texto. En mi experiencia, funciona mejor si el texto es corto, tal vez tres párrafos. Si tienes un guión más largo, puedes crearlo por partes y luego la misma plataforma te permite unir esas partes en un solo audio. Bien, una vez escrito el guión, escoge el idioma y sus variaciones de acento. Verás las voces disponibles para cada acento. Además, verás el modo de creación de las voces, normal o con inteligencia artificial. Y ojo, porque la mayoría de voces solo vienen en el modo normal. Algunas voces que usan inteligencia artificial tienen las variaciones de tono, normal, amigable y serio. Este modo de inteligencia artificial suele dar muy buenos resultados a la primera, pero tendrás también la opción de agregar manualmente cierto énfasis en las palabras que quieras a través de cambios en el volumen, en la velocidad, así como la posibilidad de agregar pausas. Pero lo más importante será que tu texto esté escrito correctamente y que tenga bien puestos los signos de puntuación para que la inteligencia artificial trabaje de mejor manera. Algunas voces del modo estándar tendrán la opción de agregar manualmente un énfasis e incluso respiración. Nota que algunas voces solo están disponibles en la versión PRO, en la que tendrías que pagar un valor adicional a los 47 dólares. Te dejaré un enlace hacia mi sitio web, ya que compré la versión PRO para hacer la prueba para este video y me tomé el trabajo de grabar un mismo audio con todas las voces tanto las PRO como las que están incluidas en el plan básico, para que te hagas una idea previa de cómo suenan y qué puedes esperar. En idioma español, hasta la fecha de este video hay un total de 14 voces. Sin embargo, la gran mayoría a mí me suenan muy robóticas. Entonces, no creas que tendrás una gran variedad, para nada. Una o tal vez dos voces en español sí que son muy buenas. En especial me gusta Leticia, que es una voz con acento latinoamericano de muy buena calidad. Escúchala. Estás viendo la fachada del que probablemente es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo, el Teatro Colón de Buenos Aires. Tal vez otra voz que podría servirte es Olimpia. Escúchala. Te recomiendo suscribirte a un hermoso canal de YouTube. Te estoy hablando del canal de Mario Carvajal. Incluso, si puedes apoyarlo como patrono, no lo dudes. Pero el resto de voces se escucharán bastante robóticas. Por ejemplo, Fiore. Escucha. Soy Fiore, una voz femenina para tus narraciones que esté incluida en el plan básico de 47 dólares. Así que tenlo en cuenta para que no te hagas expectativas de mucha variedad. Pero lo cierto es que por 47 dólares, tener a la voz de Leticia de forma ilimitada ya vale la pena. Y vale más cuando tengas que utilizar voces en inglés, en donde sí que hay más variedad y calidad. Escucha estas voces artificiales con acento norteamericano, como la de Andrew. To help you venture into 2021, I asked a few really successful creators for one piece of advice for your channel in the new year. Here's what they had to say. Grace. My advice is to pre-film your content. You never know when something unexpected is going to pop up in life. Sofía. When things get busy, you'll be so happy you have a bunch of videos in the bank. Así que encontrarás mucho más desarrollado el tema de inteligencia artificial en las voces inglesas que en las españolas. Pero pues esto es hasta cierto punto normal. Lo interesante es que la suscripción es perpetua. Entonces la plataforma va a ir agregando voces nuevas de forma permanente. También podrás usarla en otros idiomas, como el italiano, el francés, el portugués, el alemán, que estoy seguro también podrías necesitar. Ahora escucha la voz de Leticia aplicada en los hotspots de audio de esta panorámica de Buenos Aires. Este tour está creado con 3D Vista. Escucha. Acércate lo que más puedas a este gigantesco mural de Evita Perón que se encuentra en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. En realidad son dos murales, pero en nuestra foto solo podemos apreciar el retrato de la cara norte. Esta es una imagen basada en una fotografía en la que Evita aparece combativa, ofreciendo un discurso ante el pueblo. Como dato curioso... Tener narración dentro del tour virtual será un gran aporte a la experiencia de usuario porque tendrás más tiempo de permanencia en la visita virtual. Además, funcionará mejor en el modo de realidad virtual, en el que poner cajones de texto informativo no es nada práctico. Te dejo el enlace hacia esta panorámica para que le des un vistazo y escuches la calidad de audio que puedes esperar. Bien, espero te sirva este dato y que te animes a enriquecer tus visitas virtuales con estos audios. Si te gustó, revienta ese botón de like para animarme a hacer más videos. Continúa viendo este otro video que será muy interesante. Te espero aquí. Ah, y por cierto, muchísimas gracias a todos los patrones que están apoyando este canal mes a mes. Aquí les dejo todo el listado de patronos de este mes. Muchas gracias a todos ustedes. Chao.